Una mancuerna a la mañana, pero ni en pedo. Ah, yo quiero aprender a hacer el cosito ese. ¿Cuál? La abuela esa. Ah, no estaba cuando... No. Ah, mirá. ¿Vos sabés hacer? Sí. Enseñale, Martín es Horty. ¿Qué? Enseñale. A ver, enséñame. No, qué voy a saber. ¿Usted, alguno de ustedes sabe? Yo sé, sé. A ver, vamos. No, no, por favor, te pido. Tese de Sport 1000 este momento. Mirá que yo tranquilamente puedo ser boksadora. Horacio Pagani, por favor. Sí. Horacio Pagani, mirá. Maravilla Martín. Uy, la puta. Uy, 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 uy. No, es un cargadura. Yo lo sé hacer. No, es un cargadura. Yo lo sé hacer. ¿Y si no se hace así? No, es un cargadura. No, es un cargadura, no. No, es un cargadura. No, es un cargadura. No, es un cargadura. Y para ahí, y qué? O sea... O sea... Mira, vos haces así. Hacémoslo lento hasta que agarre las manos. Y después va agregándolo un poquito de velocidad. ¿Y quién te enseñó eso vos? uno aprende muchas cosas acá ay la puta ay Dios no le logro medir como la a ver como la fuerza no está ¿está bajando? eh sí pero no a ver ahí capaz a ver ahí ahí igual no tiene más cajeta ah la cajeta ahí o sea el re difícil boludo o sea esta es la máxima altura o sea esto es lo mínimo que se puede bajar bueno yo con esta llego bien pero después la otra me no porque se va boludo eso con esta que difícil igual esto esto es algo de todos los días esto es algo de todos los días y le va sacando las manos día a día ¿me entiendes? está bueno esta mano hace bien el tema es el la siguiente ahí ahí bien bien ahí así hay más chance de que le pegue si le pegas así que así ¿cómo? así 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 ahí bien ahí va está bueno bien ya descansé ahí ahí muy bien es más difícil de lo que parece Kiko ¿cómo queda tan rápido? es una práctica todavía un ratito y ahí te sale ¿o no Virginia? gracias ya no lo hice nunca bueno vení probá no ni pedo estoy caminando recién voy por un kilómetro y medio yo ¿no? yo